Frente a Matt. Bimbo buscaba la cortina. Mike cortando, pierde control del balón. Suero la trae. Adelantado con Joshua. Se fue hasta abajo. Contra el cristal. Mike en la penetración le cierra bien. Pierde el control del balón. Se queda con ella Suero. El 3 contra 1. Puente aéreo con Matt. Se acabó la jugada. Y dijo por fin. Eddie Cassiano que le salió del corazón. Esos triples no están llegando. Ahí va eso. Suero rápidamente contesta a Suero. Suero con el intento a larga distancia. Fallando en esta ocasión. Jader con el rebote. Entregando a Suero. Suero con Glenn. Glenn contra el cristal. El canasto. Y en la jugada recibe también la falta personal. Glenn con la penetración. Suero con la penetración. Y Glenn consigue un canasto y la falta personal. Los cariduros de Fajardo. Están siendo más bravos. Glenn se la pidió Suero que se fue hasta abajo. Contra el cristal. Que con dos o tres adicionales estarían de lleno en el juego. Pero ha sido bien, bien pobre. Contra el cristal. El canasto para Suero. El cariduro completamente solo en la ofensiva. Y nuevamente dos cariduros adelante. El puente aéreo. Contra. Consiguió el canasto. Se acabó la jugada. Contra el cristal. Gradia nuevamente. Y ahí vemos. Contra el tablero. Jair de Fernández. Y Gerardo Suero consigue el donqueo. En la secuencia anterior, lo que no hay perdón. Leones de Ponce. Víctor Liz atacando un poquito de fantasía. Le costó. Se queda con ella Suero. Jair de Fernández en el intento de tres. El tiro fue completamente cómodo. Y Arroyo hizo su cuota en la... Ahí la penetración y la falta personal en Suero. Ricky Meléndez se queda atrás. Ahí está nuevamente Suero. Y es bien difícil defender cuando Suero. Tiene Suero. Suero trata de llegar aquí. Con el pase. Y Guirita. Para Jabari Yoshia. Y Jabari pues aprovechó con ese corte hacia el canasto. Aquí intercepta el equipo de Aguado. Viene a toda velocidad de Bander. Y tapó. Y va con el puente aéreo. La pierde. Pase adelantado. Viene el ataque. Lindo cambio de dirección. Por la parte de atrás ahí vemos el Suero con paso, doble paso hacia el lado y consigue punto. Pero está demasiado solo. Como quiera hay que salirle. Es el décimo de tres de la noche para el equipo de Bayamón. Llegó en la duirita. Y ver por el quinteto Fajardinho. Está con el balón Suero. Pase debajo del aro. Guirita. Para Glenn. Y hay cambios en el quinteto San Germenio. Atrás la tiene Suero. Que va de tres. Echialé. Y cómo ha estado esa mirita. Viene el contraataque por parte de Suero. Y llegó. Paso y la bendición del pasito Tumtum. Y llegó Suero. Llevan 49 puntos entre esos cuatro jugadores de Fajard. La tiene precisamente Suero. Otro disparo incómodo. Y llegó. Bolivor se queda con ella. Branch. Está por parte de Clemente. Aquí se queda con ella. Fajardo. Entrega. Gol. Rodonque. A producir aquí en el tercer parcial. Y ahí hizo lo que tenía que hacer. Él no le cogió miedo al bloqueo. Y atacó a la defensa. Se fue. Y llegó. Simple doble. Enseña. Ya tiene Suero. Suero ataca. Y de la guirinita. Y va a seguir. Asistencia de Onze y Branch, Ernesto. 93 por 70. El pase debajo del aro. Guirita. Suero con el balón. El pase para Smith. Va a estajón. Y llegó. Smith en la guirinita. De San Germán. Aquí está Suero. Suero a trabajar. Se fue. Y llegó. Ese mucho de Cao Viñales cuando arrancó su participación. Joseph Soto entra a cancha por los vaqueros. Suero a distancia. Suelta el triple. Copy-paste en la jugada. Joseph empujando el balón para Suero. Buena transición de Quebradilla en ofensiva-defensiva. Suero llegó. Canastazo. De cualquier área son bienvenidos los puntos para Quebradilla. Ataca Bayamón. Solito en el puente aéreo. Ismael Romero.